Te anda buscando Fabián Llanola. Ah, sí, yo conté un gran chimento, muy importante. Y la Guidone también te anda buscando. Sí, y la Rucci también. ¿Por qué no lo contás? Dale. ¿Te cuento? Sí. Bueno, antecedente, escándalo número uno. ¡Epa! ¡Bravo! Un día antes de debutar, Fabián Llanola como cabeza de compañía dijo, vamos chicos, hay que hacer un ensayo general porque acá hay que ajustar las cosas. ¿Quiénes llegaron tarde? ¿Quiénes? Están en tres minutos, Selena, Rucci y Guidone. Cuando fue en Llanola había dicho, las quiero, en hora, peinadas, maquilladas, con toda la ropa, ya ensayo final. Llegaron tarde y les dijo de todo. Bonita, menos bonita, les dijo de todo, que era una falta de respeto, poco profesionales, y él se calentó aún más porque en Buenos Aires ocurría lo mismo con una de esas figuras. ¡Apa! ¿Quién? Con Selena Rucci. Selena Rucci a veces me pedía permiso, que tengo que hacer otra cosa, que no puedo, que llegue acá tarde. Bueno, en los ensayos. Exactamente. Entonces, te imaginás, un día, una tarde antes del debut, un escándalo. Y el segundo escándalo la tiene como protagonista Andrea Guidone. ¿Por qué? Andrea Guidone al parecer tenía que aparecer desprovista de ropa, parece que lo hizo en la primera función y le dijo, yo soy actriz, yo no lo puedo. Yo no me puedo desnudar. No me puedo desnudarte todas las veces que yo quiero, le dijo. ¿Ah, sí? ¿Le dijo? Te tenés que poner en pelota. ¿Ah, sí, le dijo? Le pago algún coso para que esté vestida, le dijo. Ay, un poco fuerte, uno duro ya, Nola. No, si no se lo dijo así, fue más o menos, ¿me entiende, señora? A lo mejor se lo dijo, Andreita, sacate la ropa, mostrarle a Lolita, no sé cómo se lo dijo. Claro, la gente viene para ver tu cuerpo. Claro, al papaleo no le vas a pedir que está bárbara a Carolina, le vas a decir, bájate el escote. Y bueno, la gente te lo ha hecho desnudos, Carolina. Por supuesto, pero en este caso... Se sintió denigrada vos decís. No, la gente le preguntale a ella. La relación entre todos, ¿cómo está? Y está medio candente. Está tirante. Y sí, ahora están tratando de tirar todos porque hay que pelear esta temporada, chicos. ¿Y Yanola por qué lo busca? ¿Y Yanola por qué lo busca? ¿Se calentó con lo que vos contaste? ¿Y Yanola me busca por eso? Yanola te está buscando. Esperá, me siguen escribiendo de allá. Dale, ¿qué dicen ahora? Dice, yo lo voy a mostrar para que vean que no miento. No pongas insultos, Carlos. No, 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 yo voy a tapar acá el número de teléfono. A ver, acá te parece bien, Renato, llegás acá. ¿Qué dios? A la de Rodo. ¿Se ve Rodo? A la del medio, dice Carlos. A ver, espera, espera. ¡Acercate, Carlos! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo, Monti! ¡Ahí está! A ver. ¡A Galia! ¡Ahí está! Jaja, ahora se lo digo. No, arriba, 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 lea arriba. Estoy tapando el número. Esperá. Una limo. Esperá. Una limo. Le ponemos una limo a Gómez Rinaldi. No vale tanto. Yo le digo a los productores, no vale tanto para poner una limo. Es que lo están tratando de muerto de hambre con una Rinaldi. Rinaldi tiene medio programa para moverse. Un limo limo. Yo con una limo me tenés que mandar una limo. Una limonada te van a poner. Una limonada le van a dar. Una limonada. Me tenés que dar un premio asegurado, pues no voy bien por nada, para aburrirme. Pero vos qué querés pedir, pedir electrodomésticos, sos como aquellas que necesitas. ¿Qué necesitas? Una heladera, ¿qué necesitas? Tengo aire, tengo heladera, tengo cocina. Pedí, pedí. Un viaje. Sí, tenemos un voucher de alguna línea aérea. No, pará, pedí bien, pedí bien. No, nada, me ponga la guita. Nueva York, Guantos Díaz. Por irte a Milamara, para ver, detraten combis. Chicos, es el último programa. Si lo quieren despedir con una estrella, tienen que pagar el viaje a Rinaldi. Yo haría el esfuerzo de producción. A New York, dos. Vamos a terminar el programa con todos. Con todo, así que. Te matás con Maru y con Lapegue, hacen picos de renting y te dan el voucher para viajar a Nueva York. Yo sé que la producción quiere que vaya, pero ¿vos te imaginas cuando le digan a Maru, viene a Rinaldi y te va a decir de todo en la cara? Aparte, Maru piensa que vos... Agarra la torta de frutilla y se hace así, pam. Piensa que vos sos un insano, Maru. Maru, te mando un beso enorme. Maru, te mando un beso enorme. Espera, primero, Maru es una señora que te va a decir, mirá, Daniel, yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís. No, Maru, no va a decir nada. No va a decir nada. Porque le voy a decir yo, yo no estoy de acuerdo con nada con lo que decís. Pues si no te gustan los programas de espectáculo de Chismento. Que te haga una nota, ¿quién? Mariano Grondona, ¿en dónde? En Canal 26, que es el programa. Que te haga Víctor Hugo, acá en Bajada de Línea. Ella dice que es sana. ¿Quién te va a hacer una nota? Los programas de espectáculo, ¿quiénes te van a hacer, querida? No te pongas mal, che. Vos sabés que me alterás vos sos el que me transmitís todo esto. Sí, Carlos, te saca lo peor de vos. Sí, tenés razón. No, yo tengo amigos en esa producción. Todos tenemos amigos. ¿Sabés lo que me están diciendo? ¿Qué te dicen, Carlos? ¿Qué te dicen? Te están mojando la oreja. ¿Sabés lo que me dicen? Sí. Es demasiado Rinaldi para nuestro programa. Ya están con ironía. Ya entramos en el nivel irónico. Chicos, ustedes tendrían que haber sentado en una mesa a charlar entre todos. ¿Qué programa vamos a hacer? ¿Sabés por qué? Porque los respeto a todos ellos. Hay dos o tres que yo los conozco que son excelentes productores. Pero parece que no... ¿No querés jugar al ping pong con la pegui? Por favor, no hay nada más aburrido. Antes pídanle el revuelve al que se mató que lo transmitió Crónica. ¿Qué podés hacer? ¿Qué destreza tenés para hacer? ¿Mete gol? No, me aburro. ¿Basket? No, Leo Monterito lo hace. Aparte... Fui de los bailantes. Yo te digo algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gané fantástico con él bailando. Yo yo. Yo yo. Valero. Decirle a la producción que tampoco se gasten tanto comer. Que busquen y empiecen a llamar a otros clientes. Ah, maldito. ¿Quién les dijo que a la gente en la casa nos gusta ver gente jugando al ping pong? A nadie. No hay nada más aburrido. Por favor. Cambias de canal automáticamente. Chicos, me alteran. Si todos tuviésemos la receta ya te habían dicho otras cosas. Yo te digo una cosa. ¿Están creiendo? ¿Están creiendo? La producción sigue insistiendo, Susana. Chicos, no insistan. Lo convenzo a Dani. Sí. Total, ¿cuánto sale un billete a Nueva York? No, yo te... No, yo te... No, yo te... Ay, no vale la pena. No, un poquito más. ¿Estás loca? No, un poquito más. ¿Estás loca? Yo te voy a la producción. Gómez Rinaldi sentado, solo. Sí. Lapegue y Maru frente a vos. Bien. Lapegue y Maru diciendo, bueno vení a repetir todas las cosas que dijiste de la producción, de nosotros... Lo que me gustaría que hicieran, en el caso de que fuera, que pongan todos los tapes de yo las cosas que digo acá y las boludeces que dicen ellos a ver si se las bancan juntos. Cuando ella dice, me gusta el programa de espectáculo. Soy sana. Soy familia. Pero no van a poner ese... No, soy sana. Ah, perdón. Soy sana. Soy sana. Soy sana. Soy sana. Soy... Soy...